Ella baila con su sexy movimiento El ritmo lo lleva adentro Te enamora suave y lento Una mujer muy bella, muy linda e independiente La reina de su casa tan solo tiene veinte Ella no cree en el amor, no necesita ningún hombre Ella gana su dinero y trabaja, ella no es pobre La vida le pegó, el corazón ya no lo usa Resaltan donde quiera los brillitos de su blusa La nena quiere baile, tener varios amores Ahora se siente libre a escapar de sus temores Salir todos los fines vestidito labial rojo Quiere beber tequila, lo puedo ver en sus ojos Sentir ese sudor que recorrerá sus pechos Las luces, sus caderas, movimientos perfectos Le gusta lo mejor